Yo me acuerdo que, bueno, creo que todos los streamer, caster, proplayers tenemos un poco de insomnio, ¿cierto, Argy? Sí, y ahí es cuando aparece el Hearthstone. Y yo creo que es parte del oficio tener un poco de insomnio. Y uno se acuesta de repente y digo, ay, no tengo sueño y como que me dan ganas de sentarme en mi computador, pero sentarme en mi computador significa por lo menos dos horas, ¿cierto? Porque uno abre el Facebook y de repente un juego y de repente esto y se queda pegado. En cambio, me gusta de repente acostarme, abrir el Hearthstone en el celular, mirar las cartas y de repente me empieza a dar sueño. Así que ayuda bastante. Pero, Argy, ¿qué está pasando en este momento? Está a punto de comenzar la partida, chicos, en Inferno Pulse. Dominic contra Bombs. Se enterran contra Protoss, un hermoso matcha para comenzar esta hermosa noche que tenemos, el segundo Qualifier. Y vamos a tener acá tanques infernales que no lo vimos en todo el día de ayer lo pudimos jugar. Yo lo vi una vez nomás, si no me equivoco, Inferno Pulse. No estoy muy seguro, pero un mapa de cuatro posiciones, ¿cierto, Argy? Y que, a diferencia de la mayoría de los mapas que vi ayer, que eran todos un poco más frontales y de dos posiciones, tenemos dos jugadores que seguramente tienen un nivel parecido. Así que creo que podríamos tener una primera partida muy, muy interesante. Nuevamente les recuerdo que con el hashtag SS2CopaAmérica, sus comentarios los vamos a leer aquí en el stream. Y quién sabe, tal vez en unas semanas más podamos tener algo para mostrar los Twitter y hacer que el público de Copa América realmente se sienta partícipe de los stream, porque aquí lo estamos pasando bien absolutamente todos. Así que, muchachos, comienza la primera partida de este hermoso día. Acá con arroba JacobState, si me recuerdo tu Twitter. Exactamente. Oh yeah, chicos. Comienza y lo tenemos en la esquina superior derecha al grandísimo OGS VR. En la parte inferior izquierda del mapa de color rojo, Protoss, él es Dominic. Dominic. Un jugador que viene jugando hace tanto tiempo aparte en Uruguay. Es uno de los países que tiene menos torneos de StarCast 2 al año. Llegó a Master, compañero de otro jugador uruguayo que se llama El Peque, que también son dos másteres de Uruguay. Es muy útil que hay dos personas que juegan en todo Uruguay y dos personas en másteres. Como que, los únicos dos que conocemos ya son de level alto y probablemente practiquen muchísimo juntos. Después, en el caso, chicos, de Bombs, el analista del equipo de Pedroca, muy, muy buen jugador. Y, gracias a mí, no es muy bueno con Mech, a pesar de que mucha gente dice que el estilo Mech es mucho más fácil de manejar que el estilo Bayo. Así que siempre en todas sus builds va a intentar darle prioridad a Bayo antes que Mech. Estaba ahí leyendo algunos comentarios del chat, Argy. Alguien decía, Heiko se vendió a Blizzard. Yo no me vendí a Blizzard. Yo entregué mi alma a Blizzard. Hace algunos cuatro años atrás, creo, Argy. Así, así que no hay duda de eso. No voy a contraatacar tu argumento. Simplemente lo voy a upgradear a más tres. Y comienza... Dominic en este momento, segundo gas, acaba de sacar después de su gateway. Un poco agresivo, la verdad, con esa sacada de gas. Probablemente quiera hacer una apertura con un oráculo para seguir molestando. Va a dar una vuelta en la posición incorrecta, desgraciadamente. Verticales van a ir a buscar los dos, tanto Bombs como Dominic. Y Bombs en su apertura, tranquilo. No va a tener una apertura con Reapers. Va a hacer una apertura, más que nada, a sacar Factory. Y luego de Factory iré por el Star, porque la fábrica a Puerto Estelar. En el medio, apenas tenga la suficiente cantidad de minerales, probablemente estemos con una expansión para él. Pero por ahora va a hacer una apertura normal. Probablemente drop the Widow Mines, porque es una linda apertura que ha hecho siempre. Y Dominic está yendo por Stargate Proxy en una posición equivocada. No es tan proxy, ese es el punto. Es como que al final se acercó una cuadra nomás y podría haber quedado al lado. Pero vamos a ver qué tal le sale esto. ¿Será un Stargate Proxy o será solamente un edificio que quiere esconder? No, va a ser muy probablemente Stargate por la cantidad de gas que tiene. Y también es una de las aperturas más comunes en Emperatos Contra Terran. Puede ser que haya otra cosa, puede ser que haya Dark Templar. Pero sería súper raro. Igual se va a dar cuenta inmediatamente de Bombs que acá falta un Pylon. Es muy fácil de hacer cuenta que falta un Pylon. Y ahí arriba que tenemos sí va a ser Dark Templar Proxy. Que es la opción más extraña que he visto en toda mi vida. No sé por qué alguien querría sacar eso Contra Terran que tienen... Miren, inmediatamente se da cuenta que falta algo. Centro de Ingeniería. Porque con Centro de Ingeniería se cancelan dos cosas. Uno, Dark Templar y dos Oráculos. Porque uno también puede sacar las torres de misiles. Entonces es como que con una sola defensa te bloquean dos de tus posibles ataques. Por eso uno siempre tiene que sacar lo más rápido que se pueda servir a sacar. Que en este caso son los Oráculos. Entonces acá cuando él vio la cantidad de gas que estaba minando. Se dio cuenta que probablemente se iba a inclinar la balanza para el lado de los DTs. Y que iban a ser Proxy. Y están bastante Proxy de hecho. Exactamente. Lo bueno es que se puede quedar creo, Jacob. No sé si estás de acuerdo con esto. Que se puede quedar con los Arctemblas. Hacer Arcontes. Hacer un push de cero Dark Cont. Es que en este momento no hacer eso. Es quedar muy atrás en absolutamente todo. ¿Cierto? Entonces lo veo un poco complicado. Ya tiene una inversión bastante grande de estructuras. El Dark Shrine. Otras gates. Así que lo más probable es que intente algo con esto. Como que Dominic dice. Ya me tiré a la piscina. En medio del piquero. No creo que me pueda echar para atrás. ¿Cierto? Sí. Aparte es muy difícil para él en este momento. O sea penetrar con Dark Tempts es prácticamente imposible. Sobre todo si no tiene un pylon cerca. Y creo que sí lo va a tener a tiempo. Porque el salario escuro tarda muchísimo tiempo en hacerse. Y puede hacer un Olimp bastante fuerte con un par de unidades extra. Pero su oponente tiene casi todo lo que le hace falta. Tiene un bunker. Tiene los Supray Depos. Puede sacar un par de Widow Mines. Y se acabó. Lo otro que me pongo a pensar un poco es que el jugador Protoss. Haga esto. Trate de dar un poco de presión y control de mapa. Y luego trate de expanderse simplemente. Y tranquilo. Y es por eso que hay un scan en la natural. ¿Cierto? Como diciendo. ¿Qué está pasando aquí? Tal vez como me asustó un poco en este momento. Tal vez se quiere expandir. Porque ya se cuenta que hacerme este timing push es extraño. Porque hay un bunker. El tema está. Como bien decías tú. Está la Widow Mines. Está el centro de ingeniería. Hay una turret. Y va a construir otra turret más. Entonces no creo que pueda lograr mucho en este momento. El tema es que no está la turret abunda. Así que a menos que gaste un scan. Esto podría ser bastante efectivo. Y creo que Bombs se confía un poco. Para ser honesto, Archie. Ya que podría destruir ese CV. O la turret propiamente tal. Y ahora sí. El daño va a ser eminente. Solamente se tiene que quedar lejos de esa turret. ¿Y qué pasó? Solamente un Dark Templar vivo en este momento. No entiendo muy bien. ¿Por qué no puso una turret ahí adelante? Yo tampoco. Pero igual, bueno. Llama a todos de los Dark Templar. Se dice que perdieron una buena cantidad de minerales para él. Va perdiendo su playpot, un bunker. Y va a seguir perdiendo eso porque no lo está construyendo bien. Esto no tenía para qué pasar, Archie. Es como decir... Mucho pánico. Y se le escapa uno. Mira, mira. Queda uno más. Y esto significa otro scan. O un mal posicionamiento por parte de Dominic. Y no va a pasar a menos que se acerque a esa turret. Al parecer vamos a ver un drop. Sí, pero esto es muy bueno lo que ha logrado hasta ahora el jugador Protoss. Porque está distrayendo al jugador Terran. Estamos viendo lo que son los recursos. Se podría expandir si es que en algún momento ya quiere Dominic. Pero lo más probable es que quiera mantener un poco más de presión. Tiene otro Proxy Pylon. Negar lo que más pueda una expansión natural. Pero hay que recordar que el jugador Terran se puede expandir en su main base. Y quedar tranquilo. Pero mira. Hay un DTE ahí listo para hacer ruchar ese pobre S.I.B. Haciendo el Command Center. Así es. Igual si se acerca va a estar en el rango de detección de la torre de misiles. Así que tiene que tener muchísimo cuidado. De todos modos tenemos ahora en el fondo ahí Blink para los Stalkers. Así que va a ser un segundo All-In probablemente. Tiene una base natural igual como para sacarse esa duda encima de. Ok, si fallo acá con este ataque puedo hacer otro All-In más con Blink Stalkers. Y si fallo ese All-In puedo tomar una base ahí y seguir jugando una partida ligeramente macro. Pero se ve bastante bien que Dominic no tiene muchas ganas de jugar nada macro. Y hay un Dark Templar rompiendo de vuelta las líneas minerales. Y no estaba ahí muy atento a Bombs desgraciadamente. Viene el drop en este momento. Hay un Photon Cannon. Así que no creo que esto sea muy útil. Muy inteligente el jugador Protoss diciendo. Ok, si hago este All-In por lo menos tengo que tener algo que me salve de cualquier tipo de contraataque Terran. Y muy inteligente. Va con el Dark Templar. Elimina rápidamente lo que es el S.I.B. Que estaba construyendo este Command Center. Podemos ver los supply. Son 5 contra contra 55. En total tenemos 28 trabajadores contra 28. Así que el juego sigue muy parejo. El tema es que esta armada de Stalkers con futuro Blink amenaza bastante, RG. Otra cosa un poco triste también fue el hecho de que acaba de gastar un scan y no consiguió matar el Dark Templar que está abajo. Quedó con 2 de HP. Así que otro scan perdido. Otra mula que no fue. Y todavía no hay Orbital Command para Bombs en su segundo Command Center. Así que tampoco puede ir sacando ahí la doble mula o algo así. Así que una partida que no le está yendo para nada bien. No está muy relajado. Y cada vez que hace una de estas movidas tiene que gastarse un scan. De hecho vemos el scan y creo que va a conseguir matar a los dos. Así que fue. Ah, no, mató uno solo. Hay uno en la parte inferior todavía de la base principal. Double racks más para lo que es el jugador Terran necesita esa producción. Todavía no termina el Orbital Command. Y vemos los Stalkers ya que están en una posición bastante agresiva aquí tratando de entrar en algún lugar. Hay un Dark Templar que da visión en la parte superior. Y el tema va a ser es que ahí lo va a pillar, lo va a eliminar. Pero mire, esos Marines están mal posicionados. Y lo más probable es que o deja ese Dark Templar y lo deja solo. Como que no sabe qué hacer. Defiendo mi entrada de la main. O mato al Dark Templar. Otro scan perdido. ¿Qué pasa, Bombs? Tiró el scan, pero no fue a buscar al Dark Templar. Se puso nervioso con los Stalkers. Dice, ok, tal vez el Dark Templar lo que quiere hacer es venir, forzar el scan, forzar que mis Marines traten de eliminarme. Y mientras, boom, para adentro con los Stalkers. El tema es que ya la posición que se encuentra Bombs, no sé qué mucho puede hacer para ser honesto, RG. La verdad que sí, Jaco, la tiene recontra complicada. Buen Blink por parte de Dominic, me gustó eso. Blink se trae de vuelta para poder hacer un pequeño concave, pero de todos modos tiene visión en la área superior. Para poder seguir haciendo daño ahí faltó un Blink. Pero desgraciadamente para Bombs se le va a poner demasiado complicado esta defensa. Acaba de eliminar todo lo que tenía. Le quedaba nada más una Widowmine. Blink ahí preventivo hacia atrás. Y ha hecho un pool de boys. Se sacó una línea de cantidad de CVs, pero realmente no puede hacer mucho. Y trae aquí un Dark Templar adentro que puede utilizar Dominic. Todavía está ese Dark Templar ahí completamente ninja. Entra con todos, echa para atrás. Bien ahí con el Blink, atento. Vemos los supplies que están un poco mejor para lo que es el jugador Protoss. Los trabajadores son para Bombs en este momento, pero no puede hacer mucho si está solamente en una base. Sí. Ahí está un poco mejor, RG, yo creo. Ahí está mejor. Sí, le deshabilité un pelín más bajo para que no sature. De todas maneras, estamos viendo lo que son las Widowmines haciendo daño a estos Stalkers. No es suficiente, al parecer. Muchos trabajadores eliminados son 16 en total. Lanza absolutamente todo lo que tiene el jugador Terran para tratar de aguantar este ataque. Los Stalkers no están siendo 100% eficientes en esta rampa, pero el hecho de mantener al jugador Terran en esta posición tan atrás, obviamente le da la ventaja económica que necesita para continuar en el game. Sí, desgraciadamente Dominic no está dándole muy duro acá a las pros. Ahora finalmente empieza a darle con todo como debería estar haciéndolo desde el principio. Mejoras, tiene una forja, pero no tiene todavía ni ataque ni blindaje para las unidades de las T-Protos, mientras que su rival ya en este momento cuenta con el más uno de ataque, está sacando a Steampack y Combat Shield, con lo cual va a ser muy difícil subir esto si no tiene adelante una buena cantidad de Celots. Que de hecho también debería haber sacado desde antes o Arcontes, Celots, para poder ahí hacerle frente a toda esa fuerza que tiene de Marines y con las Widomines también, porque la verdad es que los Arcontes absorben una linda cantidad de daño. Tenemos en este momento un jugador Terran que sigue atrapado en su base principal, trata de salir con el Orbital Command, pero al parecer no es posible. Estas Widomines que son muy estáticas como para ayudar en este momento, los Stalkers haciendo daño al Orbital Command, vienen los SCB nuevamente con unos cuantos Marines, no hay Steampack, hay solamente Combat Shield y el 1 de daño y se van rápidamente lo que son estos Blink Stalkers, vienen unos cuantos Celots y con esto tal vez tenga lo que es esa línea frontal para aguantar un poco el daño de las Widomines. Vemos el daño y comienza el Engagement, 79 suplades contra 72, aún quedan unos cuantos Blink Stalkers, son solamente 13, se echa para atrás, ya hay Marauders y el Terran Bombs que logra sacarse esto de encima, Argy. Y también otra cosa chicos que hay que tener en mente, no tiene arcontes, no tiene artemblas ahí metidos en la media como para empezar a forzar un scan, y la verdad que ha venido muy bien eso. Igual ahí los, la verdad que los usó bastante bien a las Celots, está haciendo Blink ahí moderadamente bien, no son súper bien, pero bueno, ya se recargaron acá las Widomines, así que es un suicidio acercarse. Va a tener que recular, tiene una mejor economía que es la de su rival, con 46 props contra 35 SCBs, y finalmente Prisma de Transposición, para ir a la base principal y empezar a hacer un lindo Warpen, en una de las esquinas, si Bombs no lo ve, puede ser un movimiento... Esto lo gana Bombs. Sí, 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 así, sí. Esto lo gana Bombs, no puedo entender cómo Dominic, con la ventaja inicial que tuvo, no usó las herramientas de la manera adecuada, ¿cierto Argy? Es así de simple. Sí, es verdad que se le escapó la partida de las manos. Sí, es decir, tenía la partida muy bien, era cosa de hacer los Arcons, como decías tú, a ver, o haces tu all-in, o no haces tu all-in, pero como que se expandió, pero tampoco se expandió tanto, la cantidad de trabajadores no era tan distinta, y el income podemos ver que en este momento es mejor para Bombs, y ya más que nada por las Mules, obviamente. El tema va a ser que se le viene esta oleada de unidades a Dominic, y el control de mapa en este momento es del jugador Terran. Bueno, tiene como bien marcada ahí Bombs, atrás tiene posada la lanza térmica extendida, tenemos un ataque terrestre para las unidades protos, así que con esto apenas saque el primer coloso, va a poder frenar, bueno, el segundo coloso va a poder frenar un poco más a esta pequeña bola de infantería, pero apenas vi el scan ahí, mal control ahí. Y atrás, Dominic con el plisma de atrás, posición haciendo un poquito de daño, nada demasiado grave, solamente en su play, porque ahora va a ser reparado probablemente. ¿Qué pasa Bombs? ¿Por qué va para atrás Bombs? No sé si va a buscar el prisma, pero no lo entiendo. Creo que lo que estaba haciendo era bueno, mantener un posicionamiento, tal vez tomar una base más, tal vez intentar un pequeño drop. Tenemos claro que el Terran en estos momentos si estuviera dropeando, estuviera intentando molestar un poco más, estuviera tal vez buscando este sagrario oscuro con el Twilight Council y esta que sería muy útil, ¿cierto, Argy? Él se dio cuenta desde un inicio, Bombs, que faltaban cosas en la base principal del protos. Entonces, no logro entender el por qué no salir un poco a buscar más el juego por parte de Bombs y decir, ok, si no había nada en la main base, si Terescan en la natural, ¿dónde están estas estructuras? Que me serviría mucho destruirlas. Interesante, chicos, que Dominic está buscando las posiciones de las islas también para ver si hay o no hay bases ahí voladoras por parte de Bombs. A veces los Terran suelen hacer ese tipo de jugadas como para sacar una mínima ventaja cuando están bastante atrás en la partida. Sale esta vez Dominic a buscarlo, toma también la base dorada. Dominic se ha mantenido bastante agresivo en las expansiones, a pesar de que no tenía mucho control de mapa. Y ahora, el salir a picar presión y expandirse, algo básico, pero bien, bien la verdad lo que está haciendo acá Dominic, porque esto definitivamente lo va a poner en una mala posición. Y van unas Bombs, pero van a expandirse, expandirse al parecer a los minerales dorados, Sargi. Muy buen blink ahí, mata dos de los Vikings a costa de uno de los Stalkers. ¿Cuántos Vikings hay en este momento? Tenemos ocho. Y hay dos Ghosts también. Creo que este engagement va a ser muy interesante. Un scan por parte del Terran para ver dónde están las unidades de Dominic. Rápidamente el jugador proto se echa para atrás. Un juego de idas y venidas, Sargi, que ninguno de los dos jugadores está seguro si arriesgarse más de lo necesario. Se ven súper tranquilos en el sentido de que dicen ok, prefiero no lanzar mis unidades por ahora estar tranquilo y armar mi deadball por parte de Dominic. Pero no sé, siento que el macro game de Bombs es superior. Y ahora vamos chicos, Bombs hace un pool de base, saca a todos los trabajadores que tienen la base principal y sale a atacar a su rival, que no sé si es la mejor de las ideas. En el 90% de las veces que los Terran sacan a sus trabajadores, no ganan la partida. Acá todo se va a definir en qué tan rápido pueda eliminar a los Colosos de su rival y por supuesto ver si puede defenderlo, en este caso Dominic, eliminando a todos los vikingos antes de que pierda a los Colosos. Se acaban de transformar ahí un arco, hay dos pylons que quieren, no, son dos fotón, son canons, que van a estar ahí para tal vez hasta descubrir a los Ghosts si es que llegan a ser stealth. Pero se viene el engagement en cualquier momento, se lanzan absolutamente todas las unidades, vemos ahí unos Colosos alucinados, los vikingos desde el cielo haciendo bastante daño. ¿Quién va a quedar vivo después de este enfrentamiento? Los suplices están muy parejos para ambos, vemos que el Steampack ya no está haciendo lo que necesita. La Juegos Mines atrás, se lanza la Juegos Mines y GG el game es de Dominic. Y creo que el punto ahí que realmente le dio la partida fue los Colosos alucinados. Hubo dos oleadas de golpes de todos los vikings que no impactaron en los Colosos verdaderos, de hecho, les sacaron los escudos, pero no pueden terminar de eliminarlos porque cuando aparecen las alucinaciones, si es que no hay detección sobre las alucinaciones, se convierten en el objetivo de máxima prioridad de estar más cerca, por eso todos los proyectiles fueron hacia ahí y no fueron hacia los Colosos verdaderos, así que muy, 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 súper bien jugado la verdad. Lo hizo bastante bien Dominic, si hubiera habido un scan, probablemente ganaba la partida BOMS, pero bueno, la ganó Dominic, bien jugado ahí, casi le sale la de sacar a los boys, sacar a los trabajadores, y bueno, es una partida rara, ¿no es cierto? Fue rara, a ver, tratemos de ponernos en el caso de la última batalla. Las Widomines, obviamente, estaban muy atrás, ¿cierto? Es decir, como que lograron hacer efecto cuando ya prácticamente el combate había terminado. No sé, sentí un BOMS que se apuró, dijo como, ok, tomó los minerales dorados, tengo que ir a hacer daño ahora, estoy muy atrás. Yo creo que BOMS sentía que estaba más atrás de lo que realmente estaba, para ser honesto, RG. Creo que en este mapa habían posiciones donde los Vikings podrían haber sido usados de mejor manera, tal vez high ground, donde no podrían haber sido targeteados tan fácil, tal vez haber atacado con los Vikings por atrás del ejército, y obviamente, lo otro por el frente. es lo que se necesita hacer por parte del jugador Terran cuando se encuentra con estas dead balls de protos. Y sentía BOMS como que dijo, ok, me tengo que lanzar ahora, no me queda otra, me lanzo y pierde. Encontré una partida muy peleada. Aparte fue al lado también de los dos cannons, eso también fue raro. Sí. ¿Por qué enfrentarse al lado de los cannons y no ir para la natural? La verdad que fue una partida rara, sí, sí, sí. Yo pensé que iba a ganar al principio, es decir, fue como, ok, BOMS sabe que vienen DTs y BOMS no pone una turret donde vienen los DTs. Es decir, pongo una en los minerales, perfecto, viene un Oracle, perfecto, pero, oye, ¿qué me cuesta gastar esos 100 de minerales más y que no hubiera pasado absolutamente nada de esto y haber ganado a los 10 minutos de partida, ¿cierto? Porque si no hubiera entrado ningún DT, esto debería haberlo ganado BOMS inmediatamente. Y después de que Dominic tiene toda esta ventaja de DTs, ninjas por todos lados, igual regala un poco esto en un momento. Una partida extraña, tal vez, están todos calentando recién las manos, ¿cierto? Están como todos ordenándose un poco. Vamos a ver qué se viene en esta próxima partida. No sé si ya estarán creando el lobby. Ahí te sugerí, ahí te sugerí, Seba. De hecho, te voy a pasar mi Real ID o llame de esa noche.